Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Agradecer al presidente de la Cámara de Diputados, al doctor Sergio Massa, la convocatoria, a la presidenta de la Comisión, Blanco Zuna, la posibilidad de intercambiar algunas reflexiones. He recibido toda la documentación con las inquietudes de los diputados y las diputadas. Bueno, y agradecer también la posibilidad de compartir este encuentro con el Congreso, en el Congreso Nacional, donde están representadas las distintas fuerzas políticas, porque creemos de nuestra gestión que a partir del diálogo podemos mejorar las respuestas, las soluciones que nuestra sociedad está esperando en este momento de marcada incertidumbre. Me gustaría empezar, según lo conversamos con la presidenta de la Comisión, por lo que es el despliegue de este programa, seguimos educando, que empezamos a desarrollar a comienzos del mes de marzo, exactamente el 6 de marzo, a partir de lo que era la realidad de la pandemia, principalmente en el hemisferio norte, en frente a la expectativa que en algún momento se podría llegar a tomar la decisión de suspender la concurrencia de los estudiantes a los establecimientos educativos. A partir de allí, con todo el equipo del Ministerio, empezamos a desarrollar estas iniciativas, remarcando siempre al momento de la adopción de la decisión, de la compleja decisión de suspender la concurrencia a las escuelas, que no iba a ser una decisión política o una decisión enmarcada desde el análisis educativo, sino una decisión epidemiológica surgida del comité de expertos, de especialistas que acompañan al Poder Ejecutivo y también de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y, como todos saben, también de la experiencia de la problemática que están transitando principalmente los países del hemisferio norte. Nosotros tomamos la decisión de suspender la concurrencia a las escuelas trece días después del primer caso de coronavirus confirmado, del primer positivo confirmado en la Argentina, decisión muy distinta a la que tomaron algunos de los países que están sufriendo el mayor impacto de la pandemia. Hay países europeos que han tardado más de cuarenta días en suspender la concurrencia. Ahí para nosotros se nos empezaron a manifestar distintos desafíos. Por un lado, cómo logramos desplegar la mayor presencia del Estado Nacional en articulación con las 24 jurisdicciones educativas para garantizar una continuidad pedagógica. Pero remarcando dos cuestiones que para nosotros son centrales. La escuela es irreemplazable, como también lo es el rol del maestro, la maestra y los profesores. Pero creemos que estos momentos de excepcionalidad también demandan no solo intentar generar en la diversidad social y de capital educativo que encontramos en los distintos hogares, la posibilidad de darle continuidad al trabajo escolar. Planteando también que en un esquema de días posteriores que terminó determinándose la cuarentena, que creemos que la escuela nos puede permitir organizarnos en aquellos hogares donde hay niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Y nos parece también que no solo enfrentamos el desafío de la continuidad educativa, sino también por parte de los adultos, de los hogares y la sociedad en general, de poder contener a nuestros niños, niñas y adolescentes en un marco donde también ellos son afectados por esta realidad de incertidumbre, donde hay un cambio muy abrupto de las propias rutinas, que no es solo la no concurrencia a la escuela, sino el hecho de no poder dejar sus hogares, de no poder visitar a sus afectos y tampoco poder establecer un vínculo cotidiano con sus compañeros de escuela. Entonces ahí es donde nosotros venimos desarrollando este plan, este programa de Seguimos Educando, que surge a partir de una inicial plataforma, que es una plataforma de navegación gratuita, porque antes de la suspensión de las clases vía el ENACOM conversamos con las tres empresas de telefonía celular y ellos garantizaron la navegabilidad gratuita de esta página que tiene recursos para docentes, recursos para directivos, estudiantes y de acompañamiento también para las familias, como el despliegue de diversas instancias de formación docente. Hemos lanzado distintos cursos que después podemos detallar, tanto cursos con tutores como cursos autogestionados, que ya superan entre los dos cursos más de 100.000 docentes inscriptos en todo el país. Esta plataforma en su primera semana de funcionamiento tuvo más de 1.400.000 visitas únicas, se ha consolidado la semana pasada siendo la segunda semana de funcionamiento. Para nosotros el hecho de que se navegue gratuitamente permite democratizar el acceso y es un paso fundamental. Nos encontramos también en diálogo con la ENACOM, en trabajo para que todos los sitios .edu, tanto de las 24 jurisdicciones educativas, como de las 56 universidades nacionales y también de las universidades de gestión privada, puedan ser también navegados de manera gratuita, permitiendo mayor acceso por parte de toda la comunidad educativa, tanto estudiantes como docentes. El mismo día del primer día de suspensión de las clases, también a partir del sistema de medios públicos, tanto la televisión pública, Encuentro, Pacapac y Radio Nacional, pusimos también al aire dos programas, un programa de televisión durante la mañana de 9 a 11 para educación inicial y educación primaria, y uno de 14 a 16 por la tarde para educación secundaria y para los docentes. Con el objetivo de que estos programas puedan colaborar en la organización del día, en el marco de la suspensión de clases, pero también de la posterior cuarentena. No creemos que eso sirve para que se puedan sentar frente al televisor las familias, los niños, las niñas, y poder organizar esa rutina, remarcando, como dije hace un instante, que la escuela es irreemplazable y que parte del desafío que tienen nuestros programas y también nuestro portal y la propia radio se vincula a fortalecer el vínculo entre el maestro, la maestra y sus estudiantes, con un ciclo electivo que había comenzado 10 días antes de adoptar la decisión de suspender las clases y la concurrencia, no solo a las universidades, sino también a los 56.000 establecimientos educativos de nuestro país. En esta segunda etapa, a partir de la prórroga de la suspensión de la concurrencia a las clases, hemos avanzado en distintas iniciativas. Iniciativas que hemos conversado con las 24 jurisdicciones educativas, como también lo hemos hecho con los cinco sindicatos docentes, con representación nacional, con centros de estudiantes de secundario, que integran nuestro comité de seguimiento del programa Seguimos Educando. En esta segunda etapa, a partir del 1 de abril, del próximo miércoles, estamos no solo lanzando una nueva instancia del portal Seguimos Educando, con muchas más herramientas e información para docentes, directivos, familia y estudiantes, sino también que estamos poniendo al aire una producción de 14 horas de televisión por día. Son siete programas de dos horas cada uno de los días, seis horas van a estar en la TV pública, el resto de las horas van a estar en Encuentro y Paca Paca, en los dos canales, y al mismo tiempo hoy estamos terminando de desarrollar, conjuntamente con la televisión privada, con la televisión universitaria, cooperativa, y la estatal de cada una de las jurisdicciones provinciales, la mayor cantidad de repeticiones de estos programas, porque son programas donde ya son mucho más escolarizados con un docente, con un conductor, y hay programas, el primero, que sale a las nueve de la mañana en la televisión pública a partir del miércoles, de dos horas, es sala de cuatro y sala de cinco, a las dos de la tarde primer grado, a las cuatro de la tarde segundo y tercer grado, y luego en Encuentro y Paca Paca está cuarto y quinto grado, sexto y séptimo grado, y luego tenemos dos programas para la educación secundaria, cada uno de ellos también de dos horas. Estos programas también creemos que son una herramienta que permite organizar el día, son complementarios a toda la tarea incansable que están llevando la inmensa mayoría de los maestros, las maestras y los profesores, y son acompañados también por la distribución que estamos iniciando en el día de mañana de cuadernos, nueve cuadernos, cuadernos que también pretenden ayudarnos a escolarizar el día. Nosotros hemos establecido una agenda de trabajo que van a poder observar en los programas de televisión, pero también en estos casi siete millones de cuadernos que vamos a estar distribuyendo en todo el país, conjuntamente con las provincias, con las organizaciones sociales, con distintas organizaciones sindicales, y que también van a poder ser retirados, por ejemplo, de supermercados de manera gratuita. Estos cuadernos tienen un cronograma de trabajo día a día, nosotros planteamos que escolarizar nuestros días en la cuarentena va a también ser un factor importante para todas las familias que tienen hijos en edad escolar, y eso es lo que pretendemos hacer con estos cuadernos de manera complementaria, donde además del reflejo de los siete programas de televisión que les comenté, hay uno para educación inicial de cero a tres años, y luego uno que denominamos recreo, que tiene herramientas para ser compartidas educativas por toda la familia. Estos cuadernos proyectan actividades para las próximas tres semanas. Hemos empezado a la elaboración de una segunda edición de cada uno de estos cuadernos, en el caso que sea necesario postergar la vuelta a las escuelas. Estamos trabajando en todos los escenarios. De igual modo, no solo para las zonas urbanas, sino también principalmente para la ruralidad, estamos a partir del miércoles emitiendo siete programas de radio de una hora, que también son programas que pretenden fortalecer el vínculo de la maestra, el maestro con sus estudiantes, y son radioclases, para decirlo de alguna manera, con una agenda que también refleja el trabajo de los cuadernos y de la televisión, que van a ser emitidos en Radio Nacional, en sus 56 emisoras, si no mal no recuerdo el nombre, y también estamos terminando de construir con las radios privadas, radios cooperativas, radios campesinas y universitarias, una grilla que garantice la mayor repetición posible, porque en muchos hogares, obviamente, hay más de un niño y queremos tener la mayor capacidad de repetición de cada una de esas iniciativas. Obviamente, el desafío también que hoy estamos transitando se vincula al día después, con la incertidumbre de no tener la certeza de cuándo será posible volver a las aulas, replicando que la prioridad, como lo ha dicho el presidente Alberto Fernández, es priorizar el cuidado de la salud. Pero nosotros estamos trabajando en el marco del equipo del ministerio en todo lo que se relaciona, no solo a pensar el calendario escolar si se sigue extendiendo al retorno a la escuela, sino todo el proceso de acreditación de saberes, de instancias que nos permitan imaginar la trayectoria educativa, donde nosotros creemos que no solo tenemos que mirar el ciclo lectivo 2020, sino también articularlo de cara al ciclo lectivo 2021. Nosotros, como principal responsabilidad, además de la continuidad educativa, queremos transitar un proceso que nos permita evitar la profundización de la desigualdad que caracteriza a nuestro país y la desigualdad educativa en particular. Por eso hemos pensado todas estas herramientas que, entre otras cuestiones, hemos conversado en una videoconferencia con la ministra de Educación de España, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Perú y de Uruguay, para también poder conocer las experiencias que están llevando adelante cada uno de estos países y creemos que todo el desarrollo que estamos llevando adelante, obviamente que es imposible garantizar los aprendizajes porque cada hogar es una realidad diferente, pero creemos que nuestra responsabilidad primaria es lograr que el Estado acompañe a toda la ciudadanía en esta situación tan particular que transitamos, dar la mayor cantidad de herramientas para fortalecer el vínculo entre los maestros, las maestras y profesores y sus estudiantes y también ayudar en la diversidad de capital educativo que tiene cada familia para que los adultos del hogar puedan acompañar a sus hijos. Pero también dejar en claro que no solo es importante la continuidad pedagógica, sino quizás más importante poder acompañar a todos los niños y adolescentes en este momento de profunda incertidumbre. Y ese es un rol también que debe asumir nuestro Ministerio y es material que está presente en cada una de estas herramientas que estamos poniendo en funcionamiento, tanto en la televisión, en la radio, en los cuadernos como en nuestro portal educativo. El proceso de acreditación de saberes y el día después también en nuestra estrategia se vincula a la convocatoria de un comité amplio, plural, que trabaje conjuntamente con el Ministerio, tanto de los distintos espacios académicos, universitarios, como de las principales referencias del campo educativo de la Argentina. Nos parece que todo el proceso de imaginar la vuelta a la escuela tiene que también tener una profunda legitimidad social por parte de todas las referencias educativas de la Argentina y en eso estamos trabajando y es un desafío que no solo transita nuestro sistema educativo, sino creemos que el sistema educativo de los distintos rincones del mundo. Creo que ahí he hecho una descripción de algunas de las acciones que estamos llevando adelante y la verdad que lo planteamos también en muchas oportunidades, es un aprendizaje también institucional. Creo que ningún sistema educativo estaba preparado para tomar la decisión que tuvimos que tomar a partir de la recomendación de los expertos y de la OMS pero creemos que es la mejor decisión para todos los argentinos en el cuidado de la salud pero sí garantizando también un Estado presente que permita trabajar. Blanca, no sé si querés que pase alguna de las cuestiones que me plantearon los diputados, algunas han sido respondidas pero otras podemos entrar dentro de los distintos documentos o si se abre al debate.